No podemos menos que agradecer al Centro de Jubilados Razón para Vivir, que está en Martín Coronado. Una alegría muy grande estar con ellos, con ustedes que nos están viendo. Hemos pasado un momento muy lindo, muy agradable y realmente estamos muy felices de tenerlos como amigos. Así que el jubilado tiene mil cosas para hacer. La jubilación hoy es a los 65 años y 60 y hay mucho camino por recorrer y lo están usando muy bien. Por lo tanto, gracias por invitarme e incorporarme a estas fiestas que ustedes también hacen y también justamente para fin de año. Vamos a quedar como pavo para la mesa. Hacemos comentarios. ¡Gracias!